La cumbia zampuesana, que nos pongan la cumbia zampuesana para empezar a bailar. Para preparar el martes, casi viernes. Esto suena como... Bueno, échale la guantita para todos sus fans. Hay que bailar de gavilán, así como en Monterrey, ¿no? Eso, saludos a ya. Saludos a Monterrey y a todos los mares. Pero bueno, vamos con la receta del día de hoy, Aurea. De pronto, los chiles rellenos, como que además los conocemos de queso, o de pepoles. Elote con quesito. Pero yo les voy a dar como una opción más para rellenar unos chiles. Ok, muy bien, muy bien. En este caso vamos a rellenarlos de pollo al chipotle. ¡Ay, qué rico! ¿Se te antoja? ¿Cómo no? ¿Se les antoja ya en casita? Pues bueno, pongan atención con los ingredientes. Necesitamos dos pechugas de pollo. Muy bien. Un poquito de margarina, salsa de elote. Muy bien. ¿Esta cómo se hace? No me están presionando, ¿eh? Esta. Esta, mira, realmente, te voy a ser sincero, nada más compré la latita de salsa o crema de elote y ya. Tenemos aquí salsa de chile chipotle, cebolla, ajo, queso panela picado y un poquito de cacahuate para darle textura. Y acá están los... Ya los chiles los tengo asados y desvenados, limpios. Entonces, mira, vamos a poner aquí un poquito de margarina. ¿Sí me haces favor de pasarme la cebollita? Muy bien. Acá. Ahora una boca y... ¡Bella! ¡Eso! Muy bien, venimos como muy felices hoy. Entonces, mira. Es que con estas visitas, ¿no? Que vienen al programa, se alegran. Mira, vamos a hacer una receta así, récord. Mira, yo estoy segura que los cardenales y los ángeles también cocinan así de rico que tú. Seguramente que sí. Además, se cantan muy bien. ¡Uf! Imagínate. El sabor lo traen en la sangre. Sí, a mí me arrullaban con sus canciones. Vamos a poner un poquito de... ¿Cómo que te arrullaban? Entonces, están como bien aburridos. ¡Pari, pari, pari! Entonces, mira, vamos a sofreír esto. Ok. Y aquí mismo vamos a agregar el pollito, ¿no? También previamente cocido, desmenuzado. Ya, desmenuzado. Oye, hasta un tip para mis amigas. Ya vi que en el supermercado también lo venden así, ¿no? Sí, ya lo venden así, pero bueno. Realmente a mí me gusta hacer el caldito, ¿no? Muy bien, muy bien. Y aquí vamos a agregar un poquito de chipotle. ¡Ay, qué rico el chipotle! Así. Yo lo voy a poner todo. ¿Este o también es de latita, Michele? No, por lo regular ya el chipotle compramos el de latita. Ya nos quitamos de bronca. Pero lo metes a la licuadora un ratito con agua. Fíjate que ya hay salsa de chipotle. O sea, están los chipotles enteros y también ya hay salsa de chipotle. Entonces, mira, esto guisamos perfectamente y vamos a hacer la salsa de este lado. ¿Cómo se hace? Usted, dígame. Aquí, mira, tengo un poquito de caldo de pollo. Ok. Y le vamos a poner, a ver si no está muy caliente esto. ¡Uy, qué rico! Así. Huele, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Vamos a poner nuestra... ¿Cuántas personas es esto? Como para bruja. Muy bien. ¿Para qué? ¿Unas tres personas, cuatro? Sí, tres, cuatro personas. Aquí yo tengo tres chilitos. Y mira, nada más que agarre consistencia. Vamos a estar muy caliente esto. Muy bien. Vamos a bajar el fuego. Bájale tantito. Así. Muy bien. Que se vaya enfriando. ¡Qué rico, chef! Mira, así. Ok. Mientras yo le voy a dar para acá, para que no se caiga. Si me haces favor de... Eso. ...de terminar de guisar así el pollito. La cebollita que se acitrone, muy rico. Ya, que se acitrone. Ya tenemos nuestra salsa de elote. Mire, mire, ya le pusieron la música. Usted no se puede ir si no se va a bailar. Venga. Eso, para todos mis compas allá del Cerro de la Campana, allá arriba. Suena como a estos ritmos regios, ¿no? Sí, es una fusión muy padre colombiana. Colombia. Para todo infonadil. Un saludo, Udo, ¿no? Eso. Mira, así. Y entonces ya vamos a rellenar los chiles y hay que ponerle un poquito de queso panela. También es un arte rellenar, porque yo soy de esos que le ponen el palillito y se me olvida decirle al marido... Ah, me ha pasado con Rafa, pero a Rafa ya se lo puse por maldoso. Pero no, si hay que avisar. Ya se los dejo con el palillo para que se pinche el paladar. Muy bien, muy bien. Esto ya está listo. Esto ya está, la salsita. Vamos a montar. Vamos a poner un espejo de salsa de elote. ¿Esta cómo te quedó un poco como agridulce? Así. Ok. Acá tiene el chilito para rellenar. Está muy sabrosa esta salsita y ya prácticamente vamos a agarrar. Yo se lo paso, como no, con mucho gusto. Vamos a rellenar este chilito. Uy, chef, se ve delicioso. Un poquito más para que esté rellenado. Un poquito más. Eso. Así. Mira, qué rico, qué bárbaro, ¿eh? Así tenemos uno por acá. Vamos a rellenar. El tercero. Otro más. Así, mero. Muy bien, chef. Y que esto con una cervecita, con un... Se me antoja. Qué bárbaro. Es martes, es martes. Con un tepache. ¿Cómo te quedas con un tepache? Un agua de horchata. ¿Has probado el tepache, Álvia? Ay, es un de mis preferidos. Uy, riquísimo. Hay que ponerle un poquito más. Un poquito más. Y ya tenemos la receta lista. ¿Qué les dije? El tiempo récord, ¿eh? Vamos a quitar esto. Y por último, vamos a ponerle un poquito de textura. Aquí, cacahuatito por encima. Muy bien. ¿Cómo ves? Anda, ya se me antoja. Estoy segura que todas las amigas están ya. Y con la música de los cadenales, mira, aquí te dejo tus cubiertos. Muy bien. Yo voy por los míos. Qué bárbaros. ¿Gustan? ¿Quién gusta? ¡Gustan! Receta récord, ¿eh, chicos? Señores, esto es solo en tu casa TV, ¿verdad, chef? Solo aquí. Mire. ¡Qué delicia! ¿Cómo quedó la calcita? Buenísimo. Fácil y super chano. Y aparte, no pica nada, ¿eh? Muchas gracias, Áurea. A usted, chef, por invitarme a su cocina. No le cambien, aquí estamos. Siguen los cardenales de Nuevo León, de mi tierra, señal. Seguimos con más aquí, con tu casa TV. ¡Échale! Ese, que curó tus heridas.